Los dos vendrán, accedan al kilómetro 3, por favor. Sincronización Andrea Oroz Ven aquí, amor. Ven, amor, al doctor. María, tranquila. Si no te apetece, no vamos al tratamiento. Puedes jugar ahora con el coche y cuando te encuentres mejor, vamos. Este coche ayuda a curar a los nenes y a las nenas. Y me está diciendo que quiere jugar contigo. ¿Qué te parece? ¿Vamos a jugar? ¿Sí? Ven, te digo. Ven, te digo. Hola, amiga. ¿Cómo estás hoy? ¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Qué tal si probamos las respiraciones mágicas? Te ayudaré. Inspiramos y expiramos. Inspiramos y expiramos. Huele como a caramelo, ¿verdad? Inspiremos y expiremos juntos. Vamos a dar una vuelta con música. A ver cómo eres de valiente. Veo que te sientes felices. mejor. Pulsa el botón y verás qué pasa luego. Te encuentras mal porque tus células no están bien. El doctor te va a pinchar células buenas para luchar contra las malas. Cuando tengas las células buenas en tu cuerpo hará que las malas se vayan corriendo. Será menos de un minuto, solo un pinchazo. Eres valiente y puedes aguantarlo, ¿verdad? Sí, sé que puedo. ¡Vale! ¡Te noto súper valiente! Vamos a soplar, a ver qué magia puedes hacer. Déjame hacerte una foto, valiente. Sonríe. Uno, dos, tres. Doctor Cercas, acuta al pie número tres, por favor. ¡Ey, amiga! ¿Cómo estás ahora? Vale, vamos a la consulta. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.